El Nivel Bandabar Trae en exclusiva para ti Un ambiente 100% sinaloense Sé parte de nuestra forma de revolucionar la diversión en Mazatlán Use noches acompañadas de la tambora Y la banda sinaloense Y también disfruta el ritmo de nuestros éxitos actuales Hay niveles para todos Pero nosotros somos el nivel de tu diversión El Nivel Bandabar ¡Gracias!